Hola, buen día a todos. Mi cartel es sobre presencia de micotoxinas en maíz y subproductos, elaborado por Luis Fernando Rodríguez Ardás, Josefina Moreno Lara y Marta Yolanda Quesada El maíz es un alimento pilar de la cultura mexicana y de Mesoamérica, ya que se ha convertido en el principal grano alimenticio. Es importante conocer los hongos que pueden llegar a afectar al maíz y a nosotros como consumidores, ya que estos pueden producir toxinas, causar enfermedades y el deterioro de productos manufacturados y de la alimentación. Consumo de maíz en México Según el Códice Florentino, existen testimonios culinarios del maíz desde el preclásico medio, es decir, 1200 a 400 a.C. En nuestro país es consumido en diferentes formas y variedades, desde elote al carbón, esquites, pozole, alimento para ganado, así como tortillas, que son la parte fundamental de la canasta básica en México. Micotoxina Los hongos tienen la capacidad de producir una gran variedad de metabolitos, con diferentes propiedades benéficas o perjudiciales para el hombre. Algunos son las llamadas micotoxinas. Se forman a partir de intermediarios del metabolismo primario del hongo, al final de la fase exponencial de crecimiento o al principio de la fase estacionaria. La producción en granos depende de las condiciones ambientales de pre y pos cosecha, esto dependiendo del contenido de humedad y temperatura, así como disponibilidad de nutrientes. Micotoxina se refiere solo a esas toxinas que son producidas por hongos que dañan a animales. Pueden ser encontradas en una gran cantidad de alimentos y comida animal, así como en granos, como el caso del maíz. Tipos de micotoxinas Aflatoxinas Son las micotoxinas más conocidas y potentes en cuanto a toxicidad y propiedades cancerígenas. Además, son consideradas como las hepatocarsinogénicas más potentes en la naturaleza, pues este es su órgano objetivo. Estas aflatoxinas son bishidrofurano-cumarinas. Se denominaron aflatoxinas por A de aspergillus, Fla de Flavus, el cual es el hongo productor, y toxina de veneno. Moniliformina Reportada por primera vez como metabolito del hongo fusarium moniliforme y descubierto en varias especies de maíz. Implicado en micotoxicosis de campo en aves de corral. Es la sal de potasio o sodio de 1-Hidroxiciclobut-1-eno-3,4-Tiona. Se ha encontrado presencia en maíz en Canadá, China, Sudáfrica, Estados Unidos, México y Europa. Eniantina y Beorbecina Estas dos micotoxinas están estrechamente relacionadas a los hexadepsipeptidos cíclicos producidos por un amplio rango de fusarium, teniendo por lo menos 29 eniantinas análogas. Las más comunes son la tipo A, A1, B, B2 y B3, encontradas en cereales. Ambas tienen actividad antimicrobiana. Son tóxicas para varias especies de insectos y son citotóxicas. Fumonicinas Estas micotoxinas son aminopolioles, cuya estructura consiste en una cadena lineal de 20 átomos de carbono, un grupo amino, grupos metilo, hidroxilo y ácido tricarboxílico. Todos estos en diferentes posiciones. Son el agente causal de la leucoencefalomalacia. Esta se produce en caballos. Afecta al sistema nervioso central. También produce edema pulmonar en cerdos y, además, son hepatotóxicas. Están asociadas con la alta incidencia de cáncer esofágico en India. Normas Debido a que las micotoxinas se producen naturalmente, no existe forma de evitarlas, por lo cual es importante crear y actualizar normas para el control de micotoxinas. En México, la NOM 247-SSA1-2008, donde se tiene un límite máximo de aflatoxinas para maíz nixtamalizado de 12 microgramos por kilogramo y para grano de 20 microgramos por kilogramo. Sin embargo, debido a la importancia que han tomado las micotoxinas, diferentes organismos internacionales, como la OMS, FDA y FAO, han establecido recomendaciones de límites máximos para fumonicinas con un límite máximo de 4.000 microgramos por kilogramo en maíz en grano crudo y de 2.000 para harina de maíz y sémola de maíz. Por otra parte, la legislación de la Unión Europea establece límites máximos de aflatoxinas B1, B2, G1, G2 de 5 microgramos por kilogramo, del cual para cereales se dividen en 2 nanogramos por gramo de aflatoxina B1 y 4 nanogramos por gramo de aflatoxinas B1, B2, G1, G2 y además de ocratoxina A para cereales crudos de 5 nanogramos. Esto es por gramo y de 3 nanogramos por gramo de sus productos derivados. Conclusiones. Es importante tener conocimiento sobre las diferentes micotoxinas que se encuentran en el maíz, ya que es parte fundamental de la canasta básica y al consumir alimentos contaminados, éstas se acumulan en el organismo. Es imperativo hacer revisión de normas sobre micotoxinas en México, ya que solo se encontraron dos normatividades generales y haciendo alusión solamente en las aflatoxinas. Muy bien, muchas gracias. Para este cartel pido por favor el apoyo de la doctora Cristina Pérez Reyes, con el apoyo para las preguntas para los ponentes, por favor. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, Luis Fernando. Bueno, en relación al video y a tu cartel, lo veo un poco saturado de tonos naranjas y bueno, con respecto a la tipografía, también no tiene una buena nitidez y las tablas que nos muestras al final de las normas y los niveles máximos permitidos, también les falta un poco de nitidez. Pero bueno, en general, pues la información que nos muestra tu trabajo es interesante, ¿verdad? Y bueno, yo te tengo una pregunta que me llamó la atención porque en el cartel solamente mencionas que pues las micotoxinas en el grano de maíz impactan en la salud animal y nunca mencionas que también impactan al humano. No sé, me gustaría escuchar tu opinión. Sí, claro. Buenos días. Antes que nada, soy egresado de la Facultad de Estados Unidos Superiores de Coctitlán, Ingeniería en Alimentos. Esto ya no lo pude comentar por cuestiones de tiempo. Ya que al tener cinco minutos tuve que eliminar ciertas partes específicas y en este punto sí también afecta a los humanos. Como lo comentaron al inicio de este congreso, bueno, el día de hoy, se pueden presentar diferentes alteraciones para los humanos debido a que se van acumulando en el organismo y a lo largo del tiempo se pueden presentar algunos problemas, como puede ser lo del cáncer, que ahorita están haciendo muchos estudios para poder como conjuntarlo y que tenga una buena base fundamentada. Muy bien, Luis. Sí, entonces, bueno, solamente para recargar que nosotros formamos parte de una cadena alimenticia, ¿no? Entonces, pues impacta, ¿no? Porque al estar contaminados estos granos y ser consumidos por los animales, como ya vimos en la ponencia de la mañana, al consumir nosotros la carne, el huevo, la leche, entre otros productos, pues también la salud del humano está en riesgo, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que, bueno, me gustó en tu cartel es que hablas sobre las normas, ¿no? Y especialmente haces énfasis en que, pues en México, las únicas micotoxinas que están reguladas son las aflatoxinas. ¿Consideras tú, como ingeniero agrícola, que se deberían de normatizar otras micotoxinas en México o en otros países en vías de desarrollo? Que es en donde se presentan mayores problemas, ¿no? Con estos mohos. Un minuto, por favor, para contestar. Sí, soy ingeniera en alimentos, pero este, sí, se me hace algo muy importante, ya que, como mencionaron, se pueden presentar muchos problemas de salud en cuanto a los animales, a nosotros que consumimos a los animales y sobre todo también al maíz o, por ejemplo, con la cosecha y todo lo que conlleva, ya que es una de las cosas más importantes alimenticias en México. Muchas gracias y perdón por la confusión. No, no se preocupa. Ingeniero en alimentos. Gracias. Por mi parte es todo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.